Mira, comentarles que dentro ya de lo que viene siendo el operativo, pues ahora sí que ordinario o habitual que tenemos, tenemos una proveedora, un centro de atención de telefonía móvil que está con sellos de suspensión. El tema es que no tenían información a la vista y que no entregaban los derechos mínimos del consumidor al cliente, de verdad eso lo constatamos nosotros, está ubicado ahí por la calle 20 de noviembre, aproximadamente una cuadrita después de lo que viene siendo libertad. Luego tenemos, bueno, también se suman a esto de las otras 17 visitas que no son de telecomunicaciones, que ya es el tema ordinario, tenemos nosotros 11 con infracción a la ley, consistentes en una casa de empeño que se le coloca sellos de suspensión por no tener precios. Nosotros tenemos dos tiendas de esas que ponen a una mujer como de luchador, algo así, por no tener precios a la vista y en una encontramos también producto caduco, tanto se lleva el sello de suspensión como inmovilización. Así también tenemos nosotros lo que viene siendo otra cadena comercial, que aquí encontramos bastante, pero bastante producto caduco, estamos hablando nosotros más de 115 productos, entre lo que destacan bebidas, quesos y energizantes. Está aquí en la 20 de noviembre, yo creo que es la que está más céntrica, por así decir, esta tienda comercial, que es 20 de noviembre, donde separan todas las rutas de autobuses para que la puedan ubicar. Tenemos tres tiendas de conveniencia, de esas rojas con amarillo, en el cual encontramos tanto falta de información como productos caducos, en los que destacan botanas, refrescos y productos lácteos en la modalidad de yogur. Tenemos otras dos tiendas de la misma denominación, de la misma, digamos, uno ubicado en Felipe Pescador, que está en el Complejo Comercial Grande, y otra en el Francisco Villa, porque con sellos de suspensión no tenían precios. Y tenemos una tienda de esas que se venden con cierta membresía, un club también ubicado ahí en Felipe Pescador, que también se le colocan sellos de suspensión por no tener precios. Y por último tenemos un mini super, en el cual encontramos también producto caduco, que se le coloca el sello de inmovilización. ¿Cuántas tiendas de conveniencia grandes fueron? Once. Once. Este fin. Sí, y la empresa de, pues ahora sí, de teléfono y celular. Sí. Sí.